Vamos a ver el temario del curso y como veis es prácticamente todo lo que podemos hacer con Swift a un nivel normal porque lógicamente es un lenguaje complejo que se puede aplicar incluso en el lado del servidor. Pero bueno, no vamos a llegar hasta ahí, vamos a ver todo lo que necesitaríamos para programar una aplicación en iOS y con esto tendríamos una aplicación completa, podríamos trabajar para construir una aplicación completa, ya conoceríamos el lenguaje desde el principio hasta el final y hay poquitas cosas más que necesitaríamos a la hora de programar una aplicación. Bueno, lógicamente nos faltaría la parte de iOS, todo el tema de vistas y demás, pero bueno, con esto tenemos la base suficiente. ¿Qué empezaremos? Pues comenzaremos viendo un poquito muy brevemente hablando de Objective-C y Swift, el cambio que hubo y la evolución que hubo de este lenguaje, que para los que no lo sepáis, Objective-C es el lenguaje de programación que se utilizaba hasta, bueno, se puede seguir utilizando, pero es el que se utilizaba principalmente hasta hace unos cuatro años aproximadamente, hasta que apareció Swift y la verdad que tuvo una evolución veloz y se comió todos los proyectos y prácticamente todos los proyectos que hay hoy en día se hacen con Swift. Sí, es verdad que sigue habiendo varios, sigue habiendo proyectos en los que se sigue trabajando con el lenguaje de Objective-C, pero bueno, es algo heredado. Es muy, 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 muy extraño que se inicie un proyecto con este lenguaje, ¿no? Después de esta breve introducción empezaremos a ver el principio de Swift, ¿vale? Unos pequeños apuntes para situarnos. Y después ya entraremos en materia, ¿no? Veremos qué es una variable, qué tipos de datos hay, qué tipos de variables hay, cómo se definen en Swift, qué opciones tenemos con cada una de ellas y los tipos de datos primitivos que tenemos en Swift. A continuación, veremos las colecciones de datos, en lo que podremos ver las listas, los diccionarios, los sets, bueno, un poco todas las tres principales colecciones de datos que podemos utilizar, sus características, cómo las podemos utilizar, en qué momentos nos son más útiles, las limitaciones que tienen, pues un poco todo, ¿no? Lo que tiene que ver con ello. Y sobre todo haremos algunos ejemplos para entender bien cómo es su uso, porque es algo que, como os podréis imaginar, se utiliza constantemente en las aplicaciones. Después veremos las tuplas y los enumerados. Son un tipo de dato especial que tenemos en programación y que es muy habitual en otros lenguajes de programación también. A continuación, entraremos en las sentencias de control, lo que conoceréis de otros lenguajes de programación, que son los if, también veremos los switch, y con esto podremos ya tener una lógica casi completa en cualquier tipo de lenguaje. Pero lo más importante vendrá después de ese punto, que serán los opcionales. Si no habéis oído nada de Swift ni de Kotlin en Android, pues los opcionales es algo que aparece nuevo, tanto en Kotlin como en Swift, y que nos permite controlar unos fallos muy habituales que había en Java, por ejemplo, que eran los null. Y esto lo veremos más adelante, pero que sepáis que va a ser la parte más importante y la que mejor tenéis que entender a la hora de programar con Swift. Los opcionales nos permitirán solucionar un gran problema que había a la hora de asegurar que un dato no era null. ¿Qué es null? Pues lo veremos más adelante, no os preocupéis, pero bueno, que lo tengáis ya en mente. Y con eso ya podremos entrar a ver los bucles, lo que vendría a ser los for, los while, los bucles, las iteraciones, para poder iterar sobre un listado de datos. Y terminaremos viendo las clases y las strut. Aquí veremos algunos apuntes más dentro de las clases y los strut. Y veremos cómo crear un objeto, veremos qué es una clase, veremos qué es un strut, las diferencias que hay entre ambos y una cosa especial que se puede hacer en Swift, que son crear extensiones de las clases. Esto nos permite añadir funcionalidades a una clase. No os preocupéis si hay algún concepto que nos queda claro ahora mismo, porque lo iremos explicando todo detenidamente y poco a poco. Ahora vamos a empezar con el primer punto, que es el objetivo y sube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!